Hola curiosas y curiosos de la ciencia. Como cada semana, hoy te traigo las noticias más interesantes sobre el mundo de las ciencias. Y esta semana te traigo noticias en medicina, con nuevos exámenes para detectar el cáncer de páncreas y el triste fallecimiento del hombre, que recibió el primer trasplante de un corazón de cerdo. También, nuevos estudios sobre los sistemas estelares binarios, los pterosaurios en el hemisferio sur, un posible planeta que orbita una estrella muerta y una inteligencia artificial que ayuda a leer textos antiguos. Eso y mucho más en este vídeo. ¿Quieres saber de qué hablo? Pues quédate conmigo hasta el final. Y no olvides compartir el vídeo si te mola el contenido, al igual que suscribirte, activar las notificaciones y un buen like que eso siempre ayuda. Soy JJ Priego, esto es Ciencias de la Ciencia y aquí siempre vemos que lo conocido es finito y lo desconocido infinito. ¿Quieres saber más? Pues vamos a curiosear. Pues bien, estas son las noticias de esta semana. Un análisis de heces podría ayudar a la detección precoz del cáncer de páncreas. El cáncer de páncreas no es de los tipos más frecuentemente diagnosticados, pero sí de los más letales, representando la tercera causa de muerte por esta enfermedad en España, por detrás del cáncer de pulmón y el colo rectal y séptima en todo el mundo. Y algunas de las razones de esta alta tasa de letalidad son el diagnóstico tardío y las limitadas opciones terapéuticas. Pues bien, investigadores del CNIO y del Laboratorio Europeo de Biología Molecular han identificado una firma genética de 27 microorganismos que están en las heces que define a la población con alto riesgo. Sí, sí, de alto riesgo de adenocarcinoma pancreático ductal, el cáncer de páncreas más frecuente y que serviría para el rasteo temprano de la enfermedad. Gran noticia. Un planeta parecido al nuestro podría orbitar la zona habitable de una estrella muerta. La estrella en cuestión es una enana blanca llamada WD-1054-226, que es un remanente de una estrella que agotó todo el combustible de su núcleo. Si se confirma un exoplaneta en el sistema, sería un gran avance para la ciencia de las enanas blancas, pues solo se ha descubierto otro planeta hasta la fecha que orbita una de esas estrellas. Lo que pasa es que ese planeta descubierto antes es un gigante gaseoso similar a Júpiter y no está cerca de la zona habitable, que está generalmente definida como aquella donde puede existir agua líquida en la superficie de un planeta rocoso. En cambio, este nuevo descubrimiento sí que se parece mucho a la Tierra. Los pterosaurios ya volaban en el hemisferio sur en el amanecer de estos reptiles. Al noreste de Argentina, un equipo de paleontólogos ha identificado los restos de dos nuevas especies de pterosaurios, las más antiguas halladas hasta el momento en el hemisferio sur. Y la investigación demuestra que, en sus orígenes, estos animales extintos estaban más distribuidos por el mundo de lo que se pensaba hasta ahora. Estos dinosaurios eran increíblemente diversos, desde pequeñas especies insectívoras hasta los animales voladores más grandes que hayan existido, con formas de vida comparables a las de las cigüeñas modernas. ¡Mola, eh! Un asteroide descubierto justo antes de entrar en la atmósfera terrestre sorprende a los astrónomos El viernes 11 de marzo, el astrónomo Christian Sametsky estaba observando el cielo en la estación de montaña Pisquesteto, justo en el observatorio con Colli, cerca de Budapest, en Hungría. Pues bien, durante sus observaciones vio un asteroide. Un asteroide ahora denominado 2022 EB-5, pues los científicos estimaron que la roca espacial tenía unos tres metros de ancho. Pero ojo, que el avistamiento pronto se volvió mucho más interesante, porque sólo 30 minutos después del descubrimiento, los datos mostraron que la roca espacial estaba a sólo dos horas de colisionar con la atmósfera de la Tierra, cosa que hizo por el norte de Islandia, a unos 66.600 kilómetros por hora, quemándose y desintegrándose en la atmósfera. O sea, que se descubrió y en menos de dos horas ya estaba impactando con la atmósfera terrestre. El deshielo del permafrost submarino provoca rápidos cambios en los fondos del Ártico Con la ayuda de una novedosa tecnología cartográfica, investigadores del Instituto MBARI de Estados Unidos han detectado hundimientos en el suelo marino y elevación de colinas en el fondo ártico por la degradación del permafrost. El permafrost es la capa de suelo bajo la superficie de la Tierra, que ha permanecido congelada ininterrumpidamente durante al menos dos años consecutivos y, en la mayoría de los casos, durante cientos o miles de años. Y en este caso, el calentamiento global causado por el hombre no está detrás del fenómeno, sino variaciones climáticas mucho más antiguas y lentas relacionadas con la salida de la Tierra de la última edad del hielo. Científicos han observado cómo comienza la gestación de planetas en un sistema binario de estrellas. Investigadores del Instituto de Astrofísica de Andalucía han determinado que alrededor de la estrella binaria SVS-13, todavía en fase embrionaria, el material primigenio se reparte en tres discos, unos discos que pueden dar lugar a otros tantos sistemas planetarios, uno en torno a cada estrella y otro común alrededor de las dos. Este estudio, realizado con datos de los radiotelescopios ALMA y VLA, proporciona la mejor descripción disponible hasta ahora de un sistema binario en formación. Un análisis del polen fósil muestra que la mortalidad de la peste negra tuvo un impacto muy desigual. La mortalidad de la peste negra no fue tan homogénea como han reflejado hasta ahora los libros de historia, y es que una nueva investigación extrae esta conclusión del análisis del polen y esporas fosilizadas recogidos en toda Europa. Según Reyes Luelmo, investigadora en el Grupo de Arqueología Medioambiental del Instituto de Historia del CSIC, ha afirmado que la considerada peor pandemia de la historia tuvo un impacto devastador en algunas regiones, como Escandinavia o Francia, mientras que en otras, como en Irlanda o la Península Ibérica, el impacto fue mucho más discreto. Dos meses después, muere el paciente con un corazón de cerdo trasplantado Según informó el Centro Médico de la Facultad de Medicina de la Universidad de Maryland, encargado de aquella operación histórica, el primer paciente que recibió un trasplante de un corazón de cerdo ha muerto dos meses después de aquella intervención quirúrgica. David Bennett, de 57 años y con una enfermedad cardíaca terminal, fue operado el pasado 7 de enero en dicho centro médico y se convirtió en la primera persona en recibir un corazón de cerdo genéticamente modificado. Según informó el hospital, Bennett falleció el martes 8 de marzo, después de que su situación médica se deteriorara varios días atrás, algo que ha devastado a los médicos. Encuentran los restos del Endurance, el mítico barco del explorador Ernest Shackleton. Una expedición internacional ha conseguido localizar a 3.008 metros de profundidad y en muy buen estado de conservación los restos del navío con el que Ernest Shackleton trató de cruzar la Antártida a principios del siglo XX, exactamente en 1915. El famoso explorador quiso viajar a la Antártida para cruzar a pie del continente blanco desde el mar de Weddell hasta el Ross, pasando por el Polo Sur, una travesía de 3.300 kilómetros. Algo que jamás nadie había hecho antes, así que reclutó a 27 hombres y 68 perros con los que pasaría una temporada en el hielo. Pero tras quedarse la embarcación atrapada en el hielo, su hundimiento propició una de las misiones de rescate más increíbles del siglo pasado. Y ahora, ese barco se ha hallado más de 100 años después y el hallazgo se produjo dentro del área que definió el equipo antes de zarpar y aproximadamente 4 millas al sur de la posición registrada originalmente por el capitán Worsley. Brutal. Desarrollan inteligencia artificial para adivinar las inscripciones griegas perdidas. Investigadores de la compañía DeepMind, propiedad de Google y varias universidades europeas, han desarrollado ITAKA, una red neuronal profunda que rellena las palabras que faltan en textos de la Antigua Grecia, además de estimar su edad y origen geográfico. Algo que me parece brutal, y es que la herramienta consigue un 62% de precisión por sí sola, pero en manos de los historiadores, este porcentaje se eleva a un 72%. Mola, ¿eh? Y bien, esto es todo por esta semana. ¿Qué noticia te ha parecido más interesante? No olvides dejar tu comentario, recomendar el vídeo si te ha gustado y si te mola este contenido, pues suscríbete, dale a la campanita y un buen like. La próxima semana te espero con más y mejores noticias, y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.